La verdad que en mi mente tenía no subir videos hasta el lanzamiento de FIFA 21, pero hemos encontrado una adicción a este juego Among Us y te permite generar folclore absoluto y momentos de mucho nerviosismo como el que van a ver en este video. Les quiero agradecer a Papi Gaby, a Coco, a VTuber, a Spursito, a Juanlu y a todos los chicos de España que me han invitado y se ha hecho una tarde maravillosa en conjunto en directo. No me seguís en Twitch, en la descripción tenés mi Twitch. Te invito a que le des like, te suscribas que me ayuda mucho a seguir creciendo y como vengo diciendo, hay un sorteo de FIFA 21 en la descripción. Pero seguime en Twitch, Instagram, activa la campana, todo, no te quiero aburrir más, dale play y seguí con el video porque, no, dale play no, me quedo callado y empieza. Sí, ya me voy tío, los dejo aquí, ¿vale? Una más, una más, una más, Coquito, una más. Yo voy a hacer la última, ¿hacéis todos la última? Dale, todos la última. Yo al menos sí, que son ya las dos, me he hecho la última ya. Y es que es tarde, ¿sabes? Va a venir mi vecina Monce a... La última. ¡Monce, me cae en Dios! A ver, a ver si tocan. La quiero, maya. Venga, anda, anda, andate la puta, verga, puto. ¿Qué, ahora qué? Ahora no adivinas nada, ¿eh, puto tonto? Venga, hombre, chupapollas. No, no. Pero, no. No, no. ¿Qué pasa? Vale, ¿dónde te lo has encontrado, Coco? Sí, sí, sí. Coco, ¿dónde te lo has encontrado? La pregunta viene, ¿de dónde venías tú, amigo mío? A ver, yo a Spitz lo he visto haciendo una prueba. A lo mejor estaba fingiendo, puede ser. Vale, Coco, solo digo una cosa, solo digo una cosa, Coco ha sido, creo que, y no es coña, el único que no ha venido a la del oxígeno. Muy bien, es verdad. Ya veis, estábamos todos. Es verdad, no he ido, no he ido, es verdad, es verídico lo que dices, no he ido, es verdad. Estaba en cámaras. Te juro que he visto a Spur saliendo de ahí, si me estaba regalando, tío, porque es que lo he visto salir de ahí, os prometo. Bro, bro, lo has matado en el… Yo es kippero, chico. Yo no, eh. Yo es kippearé. No te voy ni a votar, Coco. Solo os pido que si salgo yo, a la próxima votéis a Coco. Sigo. Sí, sí. Puto Sebastián Puto Sebastián La última partida me acaban de matar ¿Quién le ha hablado? En la sala de comandos Acaba de llegar con Coco Me parece ¿A quién? No se escucha La que hace cosas raras es indonesia Es que juego desde el portátil Yo eso me lo creo ¿Qué tienes que decir, Campoy? En un momento, Coco antes ha acusado a Spursito ¿Vale? Yo he confiado en él Yo he confiado en él y he ido a donde el hospital A donde los... de esto del hospital, ¿sabes? Sí, acá me digas Haciéndose el escáner ¿Quién? O sea, Spurs no es Pero Coco es uno No me hagáis gritar También es verdad A mí me da igual, pero uno es Coco Tío, por favor, por favor O sea, Spurs no es Os está haciendo la TNT 14 A ver, Spursito antes acusó a Coco ¿Y quién está reforzando la teoría de Coco? Necesito identificarlo No, está reforzándome a mí Pero también solo lo has visto tú Pero bueno, sí Confío, confío Vale, son Campoy y Spursito Vale, votadme a mí primero Sí Sebas también No hace No hace No hace No hace Vale, eh... Vi tú, sí, yo también, hace rato. Vi tú muerto abajo y sé... Hostia, me he olvidado de uno que sabía que no era. ¿Abajo dónde? ¿Abajo dónde? Abajo en la sala de abajo a la derecha. Nos hemos cruzado un par de veces y te he seguido y te he podido matar. No, no, pero ya. Pero sí, eso yo también a ti. No, pero has hecho algo que sé que... Ah, no, no, coño, ha sido Sebas. ¿Por qué hemos hecho los dos la...? La del oxígeno. Eso es lo que yo quería decir. Yo aprovecho esto que dice Spursito. Chicos, yo aprovecho lo que dice Spursito. Cuando suena el oxígeno, tenemos que ir a hacerlo. Porque siempre llegamos sobre la marcha. ¿Quién dijo Starks y quién dijo Indonesia? Yo la verdad que no he visto nada, sinceramente. Quedan cuatro segundos. Yo voy a esquipear. Yo voy a esquipear. Amén. ¿Qué pasa? No sé, no podemos seguir sin tirar a uno. Ni de coña. O sea, ni de coña. Porque cada vez que nos crucemos con alguno, va a ser un desmadre. Ya, la verdad es que es una raya. Yo, simplemente, lo que estoy haciendo ahora es seguirte a ti, Spurs, porque sé que tú no eres. ¿Quién es el que le dice a Spurs que lo está siguiendo? Campoy, pero ha tenido muchas para matarme. Campoy yo estoy casi seguro que no, y Sebas estoy casi seguro que no. Pero estar con Indonesia son uno de los dos, pero no sé cuál de los dos. Yo con Indonesia. He estado, yo con Indonesia he estado en oxígeno y, o sea, viste que necesitas que uno o los dos active el código. Y estando con ella ahí, lo hemos desactivado. Pero no tengo sospechas de nadie. Kiwi contigo. Un momento. Dejadme hablar. Quedan muy pocas misiones. No, no, la acabáis de cagar muchísimo. Me jodas. Me he sacrificado, tío. Es la muerte más fea después de la ley. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Es que no le maté, tío. No. 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 a mí lo más fácil si fuera tal es matar y dejar que os pelearais aquí sabiendo que los impostores tienen que matar a uno ua dos para ganar eso es una duda que tengo es que a mí me hacen ruido también expulsito una satiga fijo después ya veremos pero una satiga fijo ahora ya se puede a quienes votaron expulsito a quienes votaron chicos anuncien su voto no me votéis yo confío en el post no hijos de puta habéis ganado tío es que sois imbéciles pues no es que el que habéis visto haciéndose el escáner que no es que han ganado a ti y no sé quién más me cago en la puta no nunca me hacéis caso a ti yo te quiero mucho vamos